No quiero prender con dueño que me la quiten mañana, que me la quiten mañana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. Yo quiero que te dure hasta que me dé la gana. No quiero que te llores Hasta que me deis la calma No quiero que te llores Hasta que me deis la calma No me dais ni te va a ir a andar